Hola a todos y a todas, soy Pedro, vengo de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, estudié en la Universidad de Las Palmas Administración y Dirección de Empresas, hice el grado con lo cual no tengo una especialización, aunque sí tuve la oportunidad de coger las optativas relacionadas con el mundo del marketing y por suerte y también un poco poniendo de mi parte he conseguido tener experiencia en departamentos de marketing. Una de ellas fue gracias al programa Catalisa, que empecé el año pasado desde el mes de julio hasta el mes de diciembre, estuve en Panrico Donuts Canarias, ahí tuve la oportunidad de aprender una cantidad de cosas que ahora mismo si me ponga a nombrarlas no terminaría el vídeo. Y ahora mismo acabo de empezar con el programa Inserta para completar todo este periodo que me da la oportunidad de tener la Fundación Universitaria como becario. Cumpliré en Aperitivos Snack, que es la empresa en la que estoy, cuatro meses, también en el departamento de marketing. Y bueno, mis expectativas con el programa Inserta evidentemente son, pues me imagino que las que tenemos todos hoy en día cuando terminamos una carrera universitaria. Poder formar parte de la plantilla de una manera fija, con un contrato con mejores condiciones, evidentemente. Pero bueno, a favor del Inserta tengo que decir que nos brinda una oportunidad que de otra manera pues no sería muy complicado. Nos da la oportunidad de tener una experiencia en grandes empresas, en mi caso la verdad que he dado con una gran empresa. Me siento muy afortunado, tengo muchas ganas de aprender. Esto lo voy a vivir como una experiencia, evidentemente, intentando siempre, como he comentado a mis compañeros de la titulación, intentar obtener un huequito en el mundo del marketing, que en este caso es el que me llama la atención. Animo a todos a que se pasen por aquí, por la Fundación Universitaria, que se inscriban en el programa Inserta. Y bueno, aquí tienen un equipo humano maravilloso, entre ellos Alejandro Fernández, que está aquí para todos ustedes, para que cuando tengan cualquier duda, él estará encantado de resolvérselas. Así que nada, un saludo a todos y muchas gracias.